Hey yo, hey yo Oye Tony Otra vez loco Las chicos divas estoy en la casa cabrones No ven que vengo envergado llevo prisa Alguien espera y desespera, no le pisa Hay una broma que no pinta, me salí, sí papá Y pese a la chingada que me cargo un par de dosis Me salí de la nada, por lo que escogí Me gusta el humito, maria juana, también rosy Arme billetera, compré una uzi Y pese a la chingada que me cargo un par de dosis Salí de la nada, por lo que escogí Me gusta el humito, maria juana, también rosy Arme billetera, compré una uzi Traigo unas ganas de pegarme un refuego Cuando al chingazo la que no quiere, no quiero Salí bien vergas, hijueputa, yo no ruego No busqué pedos porque acá soltamos fuego Los mismos de siempre tirando los dados Salí del barrio del río Colorado Yo no un golpito, quien me ha fallado Por eso mismo los tengo picados Tu pa' mi clica marcada en el mapa Ya no sufrimos, no falta la papa No me tome el pelo porque ando a rapa Siempre al alba, no se me escapa Otra loquera ya me amaneció Tanta la dosis que me enloqueció Le metí los huevos hasta que se dio Otro como yo ya no nació No, de acá donde ando no los veo No trae ruido su palabreo No, quítese porque lo veo El caso ya se puso feo Quítese a la chingada que me cargo un par de dosis Me salí de la nada por lo que escogí Me gusta el humito, maria juana, también rosy Arme billetera, compré una uzi Mira pobre morro decían cuando yo era chico Mientras les vendía las dosis cuidándome de los cuicos Pero yo pensaba chico, mira pobre de los ricos Porque aquí en los barrios pobres el perico está más rico Si quiere le canto una rola o le vendo lo que era Un tiro de a solas y no como quieran Y no es que yo quiera hacer que me quisieran Más no hablarán mierda si me conocieran A que aprendase la serie en el barrio que yo conocí La miseria fue en donde mismo le aprendí La manera en como se genera y se gasta la feria Digan lo que digan, voy pa' arriba Cómo no, que la envidia los bendiga A mí me cuida papá Dios Por estas rimas es que soy el más chingón Y aunque a veces se me olvida pero sé que a ustedes no De esta jodida ya le pegué un par de baisas Si no siento nada, qué bueno que traje Quítese a la chingada que me cargo un par de dosis Me salí de la nada por lo que escogí Me gusta el humito, maria juana también rosy Ar mi billetera, compré una uzi Quítese a la chingada que me cargo un par de dosis Salí de la nada por lo que escogí Me gusta el humito, maria juana también rosy Ar mi billetera, compré una uzi Se, 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 can Ya saben con quién papá Es el Efti papá Es San Juan y San Luis Es alzada La chismas iba loco Por la cabrona Master Drag Dímelo Maxo San Luis Sonora ¡Chau! 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 ¡Chau!